Hoy, queridos hermanos, estamos celebrando esta misa crismal en la cual se consagra el Santo Crisma, donde todos nuestros sacerdotes renuevan sus promesas. Mis saludos y felicitaciones a nuestros sacerdotes y se bendicen también los óleos de los enfermos y de los que se preparan al bautismo catecúmenos. También hoy, 2 de diciembre, celebramos el 107 aniversario de creación de nuestra diócesis de Granada. También hoy es la dedicación o consagración de nuestra catedral. También hoy, con esta misa, estamos aperturando un año jubilar mariano en nuestra diócesis de Granada por los 300 años de hallazgo de nuestra imagen de la Conchita. Como saben, sobre esto, he escrito una carta pastoral. También en este día, en esta misa, celebramos la ordenación sacerdotal de nuestros diáconos Alexander, Elmer, Elio, Raúl y Nelvis. Felicitaciones a ellos, a los formadores del seminario, a sus familiares, a los amigos y amigas del seminario. También hoy damos gracias porque el Santo Padre también, en este año, nos ha concedido en nuestra diócesis tres misioneros de la Misericordia, que están aquí a mi izquierda, Padre Juan Moreira, Padre Francisco Elías Alemán y Padre Mario Jarquín. Ya les he entregado a ellos su decreto de la Santa Sede, con las indicaciones de sumisión y los pecados que ellos están con licencias para perdonar. Y también hoy saludamos y le damos gracias al Señor, por Monseñor Marcial, que los saludamos hoy, ya que el próximo sábado va a ser consagrado como pastor de la diócesis de Juigalpa. Le agradecemos que él está con nosotros y rezamos para que su misión en la diócesis de Juigalpa sea muy fecunda. Todos estos acontecimientos hacen visible la bella realidad de la Iglesia como misterio de comunión y de unidad, misterio que estamos llamados a fortalecer y a nunca debilitar con nuestras desobediencias, envidias, antipatías y murmuraciones que engendran divisiones. Al respecto, el Papa Francisco nos alerta y dice la división es uno de los pecados más graves porque la hace a la Iglesia signo no de la obra de Dios sino de la obra del diablo el cual es por definición aquel que separa que arruina las relaciones que insinúa prejuicios la división es un pecado gravísimo porque es obra del diablo Dios en cambio quiere que crezcamos en la capacidad de acogernos de perdonarnos y de bien querernos para parecernos cada vez más a Él que es comunión y amor en esto está la santidad de la Iglesia en el reconocerse imagen de Dios colmada de su misericordia y de su gracia esta mañana pedimos al Señor que nos conceda crecer siempre en la unidad y la comunión la del Obispo con sus prepíteros y la de los prepíteros con su Obispo así como de los prepíteros entre sí y todos nosotros con nuestros fieles cristianos que nos querramos de verdad no que nos tengamos miedo que nuestra Iglesia Diosesana de Granada sea siempre casa y escuela de la comunión si queremos ser fieles al designio de Dios y responder también a las profundas esperanzas del mundo hoy es un día muy especial para todos en nuestra diócesis pero especialmente para los cinco diáconos que van a ser ordenados sacerdotes y también es un día muy especial para todos nuestros sacerdotes porque renovaremos nuestras promesas sacerdotales aquellas que hicimos ante el Señor y el Pueblo Santo de Dios el día de nuestra ordenación hacer hoy para los que se ordenan y renovar nuestras promesas sacerdotales es hacerlas vida y esto nos exige queridos hijos diáconos y sacerdotes tener un corazón dispuesto a decir hoy si quiero estar más fuertemente unido a Cristo y a la Iglesia si quiero configurarme con Jesús sumo y eterno sacerdote si quiero seguir sirviendo a la Iglesia como ella quiere ser servida si quiero seguir entregando mi vida por el Señor y por la salvación de los hermanos con fidelidad y amor si estoy dispuesto no solo a actuar por la Iglesia sino a sufrir por la Iglesia y si es necesario a sufrir de Iglesia que es la más grande de todas las pasiones Jesús en el Evangelio dice hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír con estas palabras pronunciadas en la Sinagoga de Nazaret Jesús dejándonos ver que sabe quién es y cuál es su misión nos da la gran noticia de que en el Dios cumple su promesa de salvarnos y nosotros sus sacerdotes tenemos claro quiénes somos lo que estamos llamados a ser y la misión que se nos ha confiado preguntémoslo seria y profundamente porque de esto depende la forma en que nos comprendamos a nosotros mismos el sentido que demos a nuestra vida y nuestra relación con Dios y con los demás cuál es el parámetro cuál es la medida no una idea o una teoría sino una persona Jesús por eso la única renovación posible para nuestra vida sacerdotal es dar el perdón a los cautivos la libertad a los prisioneros y pregonar el año de gracia del Señor amando hasta dar la vida Jesús nos libera de la cárcel del pecado como dice San Beda nos da su espíritu nos hace hijos de Dios y proclama para nosotros el año de gracia del Señor ese día eterno que como explica San Ambrosio nos dará la recompensa del reposo Jesús ha comprendido quién es y cuál es su misión y ha vivido en consecuencia queridos sacerdotes y queridos hermanos laicos y religiosas salvados e iluminados por él podemos descubrir que somos hijos de Dios que de él venimos en él vivimos y hacia él vamos queridos sacerdotes nuestro padre Dios que nos ama infinita e incondicionalmente nos ha llamado y nos ha ungido con su espíritu para hacernos partícipe del sacerdocio de Cristo confiándonos así prolongar su vida y su misión anunciando la buena nueva a los pobres curando a los de corazón quebrantado proclamando el perdón a los cautivos la libertad a los prisioneros y preguntando el año de gracia del Señor lo estamos haciendo todo lo que somos pensamos decimos y hacemos está orientado de acuerdo a nuestra identidad sacerdotal y a nuestra misión ministerial al vernos la gente nuestros fieles pueden experimentar que en nosotros y a través de nosotros Jesús repite cada día la gran y esperanzadora noticia hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que ustedes acaban de oír quiero con humildad y sencillez proponerles en este día tres maneras o medios para vivir no para nosotros mismos sino para Dios y los hermanos estos tres medios nos lo propone el mismo texto de las promesas sacerdotales con unas palabras claves ser fieles administradores o dispensadores de los misterios de Dios desempeñar realmente el ministerio de la predicación o de la enseñanza y tener celo por la salvación de las almas veamos cada brevemente cada uno de ellos en primer lugar ser buenos administradores de los misterios de Dios efectivamente en esto hemos sido constituidos desde el día de nuestra ordenación y en ello debemos ser buenos buenos no sólo es respetar y cumplir con las normas litúrgicas de la iglesia porque el culto divino es un acto público y por tanto no debe celebrarse en forma arbitraria pero buenos es más que eso buenos administradores significa también celebrar los sacramentos con piedad con generosidad cordialidad alegría servicialidad ternura desprendimiento económico y misericordia que así lo perciban nuestros fieles queridos sacerdotes pensemos que aquello que se nos ha confiado administrar es nada menos que el tesoro de la salvación porque por medio de los sacramentos los bienes de la redención que Cristo nos ha alcanzado con su misterio pascual llegan hasta nosotros y por nosotros a nuestros hermanos pensemos lo que significa que por medio de la celebración de los sacramentos y sobre todo de la eucaristía la iglesia se edifica como misterio de comunión y quiero detenerme en la eucaristía ya les he hablado en las visitas zonales o subsonales sobre el valor de la eucaristía pero ahora quiero recordar al cardenal bantuan quien fue un obispo vietnamita que perseguido por su gobierno comunista fue encarcelado por su fe el 15 de agosto de 1975 día de la asunción de la virgen pasó 13 años en la cárcel su experiencia en la cárcel ayudó a renovar la fe de muchos y fue ejemplo de resistencia frente a la persecución sobre todo en el amor a la eucaristía les comparto a continuación una parte de su testimonio y dice el cardenal bantuan cuando fui arrestado en 1975 me llegó una pregunta desgarradora todavía puedo celebrar la eucaristía era la misma pregunta que los fieles me hicieron más tarde de hecho tan pronto como me vieron me preguntaron pero podías celebrar la misa cuando todo desapareció la eucaristía ocupó el primer lugar en mis pensamientos el pan de vida el que coma este pan vivirá para siempre el pan que daré es mi carne para la vida del mundo cuantas veces he recordado la expresión de los mártires habitinos del siglo cuarto que dijeron no podemos vivir sin la eucaristía en cada época especialmente en tiempos de persecución la eucaristía siempre ha sido el secreto de la vida cristiana el alimento de los testigos el pan de la esperanza eusebio de cesarea recuerda que los cristianos nunca dejaron de celebrar la eucaristía incluso durante las persecuciones cada lugar donde sufrimos se convirtió en un lugar para celebrar podía ser un campo un desierto un barco una cabaña una prisión cuando fui arrestado tuve que ir de inmediato con las manos vacías al día siguiente me dejaron escribir a casa pidiendo las cosas más urgentes ropa pasta de dientes también escribí por favor envíenme un poco de vino como remedio para los dolores de estómago los fieles pronto entendieron a lo que me refería me enviaron una botella de vino para la misa con la etiqueta medicina para el dolor de estómago y algunas hostias escondidas en una toalla la policía me preguntó ¿tienes dolor de estómago? yo sí aquí hay un medicamento para ti mi alegría en ese momento era inexpresable todos los días con tres gotas de vino y una gota de agua en la palma de mi mano celebraba la misa todos los días recitaba las palabras de consagración confirmando con todo mi corazón y alma un nuevo pacto un pacto eterno entre Jesús y yo a través de su sangre mezclada con la mía la eucaristía se había convertido para mí y para otros cristianos en una presencia oculta que nos dio coraje en medio de innumerables dificultades Jesús en la eucaristía fue adorado clandestinamente por los cristianos que vivían conmigo a las nueve y treinta de la noche era obligatorio apagar la luz y todos deberíamos dormir en ese momento me inclinaba sobre la cama para celebrar la misa recitar todo de memoria y luego distribuir la comunión pasando la mano por debajo de las camas incluso hicimos bolsas con paquetes de cigarrillos vacíos para guardar el santísimo sacramento y llevarlo a los demás Jesús eucarístico siempre estuvo conmigo en el bolsillo de mi camisa en el momento del descanso con mis compañeros católicos aprovechamos la oportunidad para pasar una bolsa a cada uno de los otros cuatro grupos de prisioneros todos sabían que Jesús estaba en medio de ellos durante la noche los prisioneros alternaban por turnos de adoración Jesús eucarístico fue la ayuda inimaginable con su presencia silenciosa muchos cristianos volvieron a ser fervientes en la fe entonces la oscuridad de prisión se convirtió en la luz de la pascua y la semilla brotó bajo la tierra durante la tormenta queridos hermanos esta experiencia del cardenal Bantuan nos hace repensar a todos lo que significa que por medio de la celebración de los sacramentos somos impulsados a ir y comunicar a los demás una salvación que hemos podido ver tocar encontrar acoger y que es verdaderamente creíble porque es amor los sacramentos nos impulsan a ser misioneros a llevar el evangelio a todos los ambientes incluso a los más difíciles la evangelización constituye el fruto más auténtico de una de una asidua vida sacramental en cuanto que es participación en la iniciativa salvífica de Dios que quiere donar a todos la salvación a la luz de esto podemos comprender la grandeza de ser administradores de los misterios de Dios y por qué el apóstol añade a esta expresión ahora bien en un administrador lo que se busca es que sea fiel el segundo medio para vivir no para nosotros mismos sino para Dios y los hermanos es desempeñar lealmente el ministerio de la predicación o de la enseñanza todo anuncio nuestro debe confrontarse con la palabra del Señor Jesús quien a su vez dijo mi doctrina no es mía queridos sacerdotes a la hora de la predicación y de la catequesis no anunciamos teorías u opiniones personales sino la fe de la iglesia de la cual somos servidores y en la cual debemos estar firmemente anclados no me pertenezco y a la vez llego a ser yo mismo por el hecho de que voy más allá de mí mismo de mis ideas y de mis formas de pensar y así mediante la superación de mí mismo consigo insertarme vitalmente en cristo y en su iglesia finalmente el tercer medio para vivir no para nosotros mismos sino para dios y los hermanos es el celo por la salvación de las almas es una expresión hoy en día un tanto fuera de moda como sacerdotes nos preocupamos naturalmente del hombre entero integral de sus necesidades corporales de los hambrientos los enfermos los sin techo los sin trabajo pero no sólo nos preocupamos de su cuerpo sino también de su salvación eterna y de sus necesidades espirituales como por ejemplo de tantas comunidades de nuestra diócesis que todavía no están lo suficientemente atendidas pastoralmente tenemos comunidades muy pobres donde no hay camioneta donde no hay casa cural donde no llega la señal del celular donde no hay templo parroquial donde no hay cuenta bancaria sólo hay almas que salvar necesitamos sacerdotes que se dediquen a la cura de almas necesitamos sacerdotes que se dediquen a salvar almas esto es lo propio del sacerdote esa es su misión el celo que nuestro sacerdocio nos pide es por el hombre entero en cuerpo alma y espíritu por su salvación eterna y esto supone vivir radicalmente para los demás no para nosotros mismos las personas han de percibir en nosotros este celo es decir que vivimos como el señor jesús quien recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo por eso a todos les recuerdo las palabras del señor que nos urgen a promover las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada porque son muchos los que están necesitados del celo sacerdotal la miez es mucha pero los obreros son pocos rueguen pues al señor de la miez que envíe obreros a su miez y no tengamos miedo como nos dice Jesús como nos decía el papa san juan pablo segundo a pesar de nuestras debilidades de nuestras caídas de nuestros malos momentos el señor siempre nos sostendrá y nos dará su fortaleza él puede consolarnos curarnos perdonarnos liberarnos y llenarnos de su amor él puede ayudarnos a recomenzar y hacer bien las cosas solo hace falta que nos demos cuenta que lo necesitamos y que en serio nos dejamos ayudar por él por esto queridos sacerdotes no basta que sepamos muchas cosas de filosofía de teología cosas teóricas de Dios es fundamental que nos relacionemos íntimamente con él que tengamos la experiencia vital de una amistad profunda con él escuchando su palabra celebrando sus sacramentos conversando con él en la oración encontrándolo en las personas en los acontecimientos en las enfermedades y en la creación como nos dice el Papa pero por favor hagámoslo recemos más es por nuestro bien es por el bien de nuestros fieles es por el bien de un mundo que necesita ver en nosotros instrumentos creíbles y esperanzadores del amor de Dios y comprobar como dice el Papa todo lo que él toca se hace nuevo se llena de vida esto vale para todos sacerdotes diáconos consagradas consagrados seminaristas laicos porque Jesús ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre somos sus hijos y ungiéndonos con su espíritu mediante los óleos de los catecúmenos de los enfermos y el santo crisma que bendeciremos en unos momentos nos confía la misión de llevar su amor misericordioso a todos no se trata como señala el Papa de que seamos personas raras pero si de atrevernos a ser distintos a mostrar otros sueños que este mundo no ofrece a testimoniar la belleza de la generosidad del servicio de la pureza de la fortaleza del perdón de la fidelidad a la propia vocación de la oración de la lucha por la justicia y el bien común del amor a los pobres de la amistad social debemos atrevernos a ser distintos en este año jubilar mariano que estamos inaugurando hoy pidamos a nuestra madre la inmaculada concepción de María que interceda por nosotros ante su hijo para que todos sacerdotes diáconos que se ordenan hoy sacerdotes consagrados consagradas y laicos descubriendo lo mucho que lo necesitamos nos dejemos consolar sanar y liberar por él y llenos de su espíritu de amor como hijos que somos de Dios llevemos a todos la buena nueva que consuela libera sana y hace la vida plena y eterna que la Virgen nos bendiga a todos nos proteja y que este novenario de la Virgen Santísima traiga muchos frutos para nuestras vidas como sacerdotes bendiga a los nuevos sacerdotes que esperamos en Dios y en la Virgen que salgan buenos sacerdotes y rogamos y nos ponemos todos bajo el amparo de la Virgen todos nuestros sacerdotes que esta Eucaristía nos anime nos fortalezca y nos dé siempre su gracia así sea Amén Cap this This The 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 ¡Gracias!